La siguiente sería la del Fort Duquesne, en 1754. Ostras, hemos pasado casi un siglo y pico, hemos pegado un salto importante. Ahora jugamos con los franceses. Al comienzo de la guerra franco-india, los franceses habían dirigido su atención hacia un importante fuerte fronterizo británico de cerca de la ciudad actual de Pittsburgh. El objetivo era hacerse con el subcontrol. Sin embargo, el tiempo apremiaba, pues el astuto comandante George Washington probablemente enviaría sus fuerzas para volver a conquistar la zona en cuanto cayera. Vale, pues vamos a jugarla, ¿no? Hemos jugado una y nos da tiempo jugar a otra, yo creo. Sin problema. Vamos a ver qué tal está con los franceses, va. A mi parecer, le falta fuerza al juego, tío. Lo veo como muy... Como si estuviera jugando algo súper de relax. ¿Sabes lo que te dio? No sé, la música tampoco ayuda. Parece más de relajarse que de... De que estés jugando en una batalla, tío, o algo, yo que sé. Fuerza Duquesnet, 1754. Ok. ¿Y este? ¿Qué tengo? ¿A un indio para... 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 explorar? Vale, aquí tengo una zona rojilla. ¡P plane. ¿Qué segmentos? Pré. Pré. Sí. ¡Voy! allez, guí, guí. Allá, descrello, más. Y desaluamos, también. ¡Voy. ¡C wanton! ¿Vos órdenes? vamos a ver si no te ven está muy muy tranquilos ahora mismo me vas a decir tú a mí lo que tengo que hacer me vas a decir tú a mí lo que tengo que hacer yo en mi juego como si quiero conquistar esto ahora mismo ni nadie antes de que me digan que me tengo que hacer con la ciudad me tengo que cargar esto se supone no debería de perder perder tropas ahora voy a centrar aquí vamos a ir aquí va si no la vamos a liar oye que puedo pedir me vais a dar no puedo pedir nada porque no tengo nada desde donde para que puedan salir no y yo estaba aquí la catedral de notre dame me sigue pues cuando yo fui estaba toda la plaza cerrada el año pasado fui y estaba toda la plaza cerrada toda la zona se veía como que se había quemado todo estaba bastante bastante mal en lo que yo creo que ya estará mejor ya estará mejor no deberían ¿no? no tendría sentido quiero decir pueden trabajar igual ahí vamos llevándolas o sea si estoy trabajando yo y llevo la mascarilla y todo el día pues me imagino que ellos allí pueden hacer lo mismo supongo me ha sido dejar de hacer tonterías ya antes de implantar el cañón desaparece el caballo y todo por tema de dinero puede ser pero se supone que hubo mucha gente que hizo donaciones y cosas ¿no? para que se reconstruyeran no sé ¿no? 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 no? ¿no? ¿no? Si esta tía me la ganan a dar Al ataque Al ataque Al ataque Al ataque Al ataque A ver si esto esta liberado ya Muy bien Vale, me pido una de estas Me pido 8 ballesteros Me pido Mejora para estos y mejora para estos Y mejora para estos Ahora va Yo conozco a los Hiroqueses de toda la vida Pues son Sauné A los Sénicas No se tío No se desde donde sale el astro Ah, de aquí Entiendo que van a venir de frente o por donde van a venir Tengo una idea por donde van a venir a atacarme ¿Aquí? ¿Sí? 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 Correcto Su espacio a lo mejor lo ha perdido tío Pobre jorobado tío Pobre jorobado tío De repente no se que pasa Porque no es normal No es normal Pero digo en serio No es normal que no haya música No es normal al menos las mejoras las estoy haciendo todas hay que matar a alguien más para liberar ah, que me falta una torre vale, pues vamos a llevar los otros cañones y un grupo de soldadetes pero si no ha dado tiempo no le ha dado tiempo al pobre barco a desembarcar tío, que lástima que desastre vale, como vais uy, recién oigo, oigo vamos a atraer a este grupito vale me han salido dos carretas que se me han ido a tomar viento vale, vamos a montar esta aquí por si acaso quiere alguien venir por ahí pero es que esto no debería ser así esto debería ser así que sea ok no hay que decir no hay que verte muy bien 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 va a la caja muy bien muy bien muy bien muy bien Merodeador del bosque. Ah, vale, tío. No hay espacio disponible. ¿Dónde está la otra carreta, tío? ¿Qué he hecho con la otra carreta? ¿Quieres salir de ahí? ¿Qué bien? Vamos a hacer más aldeanos. Joder, ¿qué pasa? Ahora hay que darle la razón de por la fuerza. Vale, sí, vamos a ir a por estos ahora. Liberamos esa parte también. ¡Hasta el ataque! ¿Qué le pasa a este? Me voy a hacer un montón de estas, tío. Me hago un montón de torres y esto se acaba, ¿eh? Hostias, estos tienen aquí una fortalecilla, una pequeña. Un límite de creación de 7. Bueno. Vamos a ir directamente a liberar a los morados. Sin tener que meterme en la ciudad roja esta. Vale, un momentillo. Me voy a llevar un cañón de estos. El otro cañón. Ah, viene por este lado. Bueno, me da igual. Que me van a dar toda la vuelta, tío. Me van a dar toda la vuelta, tío. Oye, ¿y las dos carretas? Ay, que han matado a mi pobre, hombre. Pero si le he dicho que hay... Le he dicho. Fija, reunión de unidades militares. No son unidades militares ahí. ¿Por qué mierda se ponen ahí? Las carretas no cuentan como unidades. No es como... Eran torres. Tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de venir aquí esto? Me han roto el cañón, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta. Joder, me han roto los dos cañones, tío. Me voy, hasta luego. Vale, sí, el nivel era 7. Tienes razón. Qué asco, tío. Qué más le dará a ellos las torres que yo haga, tío. Es que me da una rabia eso. Que el juego tenga que decidir las cosas por mí. ¡Prr! Bueno, no lo sé, porque no lo he probado, así que... La rabia lo he probado ya. La verdad que no tengo ni idea. Ya. Voy a hacer tropas. Me han quitado ya todas las ganas, tío, de jugar, hombre. Nada de broma. No quería... Yo que quería... Hacer ahí un puñado de torres y no voy a poder hacer nada. Ah, que me están dando merodeadores, tío. Y tomahawks de élite. Tío, he perdido mis dos cañones. Qué full. Se fuera de aquí, hombre. Lo que pasa es que... Si realmente no se puede hacer, no deberían de dejarte crearlos. Así no, sigiloso, tío. Voy a hacer un monje, tío. A ver, realmente solo tengo que esperar ocho minutos. Tampoco es... Oh, mira, mira mis caballos. Un cura-san veterano. Yo no he sido. Creo que no tengo este edificio. Ay, sí lo tengo. Ah, mierda. Me falta oro. A picar. Dragón veterano. Los dragones no eran ingleses, pregunto. Nosotros hemos mantenido a los británicos en el barrio así, pero ahora están enviando a su fuerza principal a los rampartes. Protegu a los fortes. ¡Viva la Francia! ¡Viva el rey! No se escucha ni el gululú, ni nada, tío. Es que vaya rollo, ¿no? Es que no hay, no veo, no hay nadie. Lo veo súper soso. Yo no he tocado nada del sonido, ¿no? De este juego. No, tío, mira. Música activada. Volumen de la música, tal. Está todo activado. No. Lo veo súper triste el juego, no dan broma. ¿Votro orden? ¡Tré bien! ¡Correcto! Sí. ¡Correcto! Me parece bastante pobre, no sé por qué. Lo han hecho así. ¡Qué, hay retado la muralla! ¡Bosqueteros a las puertas! ¡No les dejan destruir nuestra ciudad! ¡Van a atacarlos! ¡Van a atacar! 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 No hay nada de unidades que pueda sacar ni nada, vaya rollo. Mientras, ya no me preocupa que estén aquí matando a una muralla. Ahora me han dado más. Mientras se carga la muralla, la IA está muriendo. Gracias a mi torre. No se quieren dar cuenta de eso, ¿no? No. Vale. Me ha arreglado. Esta cosa menos. No, no ha llegado a ser muy lista, ¿no? Me vienen más por los dos lados, ¿no? Bueno, mire nadie. No. 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 No ha muerto el pobre. ¿Dónde va la carreta, tío? Me cago en la carreta. Qué pesada es. Me están entrando para salir por aquí fuera. Cada día es una agonía. Levanta perros. No. 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 Me imagino que aún quedará un ataque, ¿no? Quedan dos minutos. Supongo que sí, ¿no? ¿Votro orden? Sí. El carro, aunque se supone que es una torre, me lo trata como un aldeano. ¿Me lo puedo mover? A ver, ese aldeano yo ahí parado. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Yo lo haré! Ha arreglado. Pues creo que ya, ¿eh? Al final, no me he tirado ni a por el amarillo, ni a por el... La verdad que también la construcción es que me he parado bastante. He sido un poquito perraco. Porque no he hecho apenas aldeano, ni he hecho nada. O sea, podía haber pillado algo más. Pero me he quedado bastante parado. Pero bueno... No me lo tengáis en cuenta. Ah, Zerda. No, no ha sido muy necesario, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Los rojos están corriendo! No hay matcha para el espíritu francés. Pero me miedo que se vuelvan de nuevo. Ha sido muy sencillo, tío. Estoy jugando en modelado. Yo que sé, debería ser algo más... Mira que siempre juego en modelado. Pensaba yo que iba a ser como más complicado. Un poquito más complicado, por Dios. Pero sí, se echa de menos mucho la música y todo, tío. No sé, el ambiente. No lo veo... Vale, pues nada, chicos. Vamos a dejar así el directo de hoy. Yo creo que... Hemos jugado dos partiditas. Dos batallas. Ya no han muerto, chavales, en las carretas. El gobierno general general de Canadá. George Washington fought the French troops successfully for a while, but their reinforcements, which were superior in number, eventually compelled him to retreat. George Washington was not discouraged by the setbacks, however. The following year, he returned and successfully drove out the French, who had been abandoned by their Native American allies. Prior to fleeing, the French burned down the fort, but it was rebuilt once more. The settlement that formed near it in the following years became a grand city, which is known today as Pittsburgh. Pittsburgh. Aunque los franceses la destruyeron, estos la volvieron a crear de nuevo. Muy bien. Vale, la siguiente sería la Batalla de Nuevo Orleans, de 1815, pero se va a quedar así. Parece que nos veremos aquel día extraño en el que los canadienses abandonaron sus pacíficas costumbres por amor a la reina y quemaron la casa blanca. No tiene pinta, ¿no? Bueno, chicos, vamos a dejarlo así, pues. Muchas gracias a todos por haber estado en directo, como siempre, ¿vale? Os digo. Gracias por vuestro apoyo un día más. Y yo creo que mañana, si no pasa nada, pues nos veremos por la tarde a lo mejor a las 5 o algo así, una hora española, ya lo sabéis. Así que nada más. Nos vemos mañana, chicos. Que descanséis. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. Chao. Venga, chao. Gracias.